¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y el día de hoy vamos a tratar de duplicar o hasta triplicar el presupuesto de modo carrera en FIFA 15. Así que amigos, para eso vamos a lo que es la oficina, los traspasos. Tenemos ahorita más o menos casi 50 millones de euros y 300 milios salarios. Así que lo que haremos ahorita es pedir más fondos. Esto lo haremos siempre a final de temporada. Le ponemos una cantidad de millones. A ver qué dicen los managers. Solamente para conseguir más dinero nada más. Estamos a final de temporada con el arsenal. 25 de mayo. Así que vamos a ver qué dicen los jefes. Y nos dieron 6 millones 500 mil euros. Bueno, algo es algo, ¿no? Y lo que tenemos ahora es 55 millones con 300 mil en salarios. Así que amigos, lo que haremos ahorita es movemos todo lo que es el salario hasta que diga más o menos la distribución entre 99 y 1. O puede ser 2 con 98, ¿no? Yo lo dejaré ahí. Yo lo dejaré con 1 y 99. Y amigos, lo que vamos a hacer es buscar jugadores que se pueden vender para la siguiente campaña. Puede ser Podolsi, por ejemplo. Y lo que voy a hacer, amigos, es ofrecerle un salario gigantesco de, no sé, le ponemos 500 mil euros por semana y le ponemos cualquier cosa. Otro también puede ser, por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar jugadores que puede vender. Mertesac, también puede ser. 30 años. De Alemania. También le ponemos lo mismo. 500 mil euros, 2 años y... Clave, ¿no? Para el primer equipo. Y otro jugador que me gustaría, por ejemplo, vender. Vamos a ver. Una buena opción sería vender, por ejemplo, al señor Gibbs. O a Welbeck también. A ver, me la juego por Welbeck. Bueno, eh... Tiene 4 años ya de contrat, así que solamente se le puede dar uno más. Entonces, le ponemos lo mismo, 500 mil euros y clave para el primer equipo. Así que vamos a ver, amigos. Lo más seguro es que van a decir que sí. Porque es un tremendo salario lo que van a recibir. Veamos. Ahí está. Oferta aceptada de contrato. Y tenemos a 3 jugadores con un tremendo contrato de 500 mil euros por semana. Así que, amigos. Lo que haremos ahora es simplemente ir a la siguiente campaña y vender a los jugadores. Estamos, amigos, ya en la segunda campaña con el Arsenal. Vamos a esperar un poco. Para comenzar las transferencias de julio. Y vender a los jugadores que hemos renovado contrato. Podolski, Mertesaker y Welbeck. A ver, ¿cuánto nos dan ahora? De presupuestos. Vámonos para oficina, traspasos, economía. Solamente casi 30 millones de euros y 140 mil en salarios. Así que, por lo menos, vamos a tratar de duplicar esa cantidad. O hasta triplicar, si se puede. Así que, amigos, vamos a ponerlos en los transferibles a los jugadores. Tanto a Mertesaker, Rapodolski y al señor Welbeck. Y solamente venderlos. A ver qué pasa, ¿no? Estamos ya en el 10 de julio del 2015. Esperando ofertas por los jugadores. Vamos a ver. Una oferta por Mertesaker. Le ponemos lo que sea. A ver, amigos. Si vendemos o no a Mertesaker. A Podolski y al señor Welbeck. Ya vendimos a Mertesaker. Por solamente 13 millones de euros. Ahí está. Mensajes. Una oferta por Welbeck. Le ponemos que sí. Lo que sea, ¿no? 11 millones del equipo alemán. Que no sé cómo se pronuncia el nombre. A ver. El Madrid Atlético ficha a Cavani. Del París. Wow. Ya vendimos también a Welbeck. Lo vendimos por 11 millones. Y ahí está. Ahora solamente falta vender al señor Podolski. Vamos a ver. Una oferta. Bueno. Chayosanogo pide jugar por Welbeck. Juventus ficha a Benteke. Wow. Tremendo fichaje, ¿eh? El de Benteke. Y ahí está, amigos. Una oferta por Podolski. Le ponemos que sí. Por 3 millones. Y 400 mil euros del Shark 04. A ver, amigos. Y ahí está, amigos. Venimos al señor Podolski. Le ponemos que no. Por Cristian Bielk. Del Borussia. Y ahí está. Venimos a Podolski. Al señor Welbeck. Y también a Mertesacker. Así que vamos a ver lo que tenemos ahora, amigos. Tenemos 50 millones. Lo corremos todo. Y tenemos más de 100 millones de euros para traspasos o hasta 120 millones y 300 mil en salarios. Teníamos solamente 30 millones al comienzo. Y conseguimos hasta, qué sé yo, ¿cuadruplicar el presupuesto? Miren eso. En serio. Así que, amigos. Con los 100 millones que tenemos, conseguimos el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Arsenal. Ahí está. Conseguimos, ¿cuánto? De 30 millones a 120 o hasta 105 millones para fichar a Cristiano. Y lo pueden ver ahí. Conseguimos el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Arsenal. Después de conseguir más de 120 millones de presupuesto. Y ahí está, amigos. Cómo conseguir más dinero en modo carrera. Con los salarios. Ya lo pueden ver. El Arsenal ficha a Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros. Estamos ahora en la carrera con el Granada. Así que vamos a tratar también de duplicar o hasta triplicar el presupuesto de Granada. A ver si lo conseguimos o no para la siguiente campaña. Pedimos fondos, como le hicimos también con el Arsenal. Le ponemos 3 millones. A ver qué dicen los managers de Granada. A ver. ¿Cuánto nos dan? Y nos dan solamente 500 mil euros. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Así que, amigos. Haremos también lo mismo. Buscamos jugadores. Le ofrecemos un contrato, digamos, grande. Y lo pasamos a la siguiente campaña para venderlos. A ver qué tenemos aquí. Tenemos al señor Iturra. Estamos, amigos, en la segunda campaña con el Granada. Así que vamos a ver lo que nos dan de presupuesto para el equipo. Solamente 4 millones y 20 mil en salarios. ¿En serio, Granada? Bueno. A ver, amigos. ¿Cuánto conseguimos con este pequeño truco? De los salarios. De los salarios. Vamos a ver. Vender jugadores. Lo que pusimos. Ahí está. Cala. Transferibles. El señor Márquez también. A transferibles. Y lo que me alcanzó. El señor Eddy. A ver, amigos. ¿Cuánto conseguimos con el Granada? Veamos. Así que, amigos. Vendimos a los 3 jugadores. Así que vamos a ver lo que tenemos ahorita en presupuesto. Tenemos. Vamos a ver. Lo corremos hasta 80. Hasta 90. Y tenemos, amigos. Wow. 25 millones y 100 mil en salarios. Teníamos solamente 4 millones. Y lo subimos hasta 25 millones. Así que, amigos. Aquí está, amigos. El truco de presupuesto. Que se puede comprar con el Granada. Con 25 millones. Pues, la verdad. Buenos jugadores para reconstruir. Así que, amigos. Aquí está el truco de los salarios. Para conseguir más presupuestos. Duplicar o hasta triplicar. Tu presupuesto en modo carrera. Ahí está. Lo hicimos con el Arsenal. Y también con el Granada. O sea, funciona para los dos modos carrera. Tanto en equipo grande. Como en equipo chico. Así que, amigos. Comparte el video. Dale like, por favor. Así que, me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!